El nuevo texto que les he comentado del 22 de febrero, que es la cuarta entrega que nos hace el Gobierno Municipal, no sólo modifica unos aspectos puntuales, sino que para que se den ustedes una idea, y puedo afirmar con total rotundidad, que el nuevo texto difiere enormemente de los anteriores anteproyectos y, por supuesto, difiere sustancialmente del anteproyecto que tuvo conocimiento el Pleno el pasado día 31 de enero. Concretamente, en total se suprimen, en esta última versión del documento, se suprimen 45 artículos y se incorporan 5 artículos nuevos, alterando además la mitad del texto de los restantes artículos de dicho anteproyecto. Por nuestra parte, quiero decirles que hemos presentado una enmienda a la totalidad de este cuarto proyecto de reglamento del Gobierno Municipal, que no debe saber qué es lo que quiere, porque si en tres meses ha presentado cuatro anteproyectos es una pena que no sepan lo que quieren hacer. Les digo que han presentado una enmienda a la totalidad, hemos presentado una enmienda a la totalidad, solicitando que por parte del Pleno se acuerde la retirada de la propuesta del reglamento orgánico y se posponga hasta la propuesta de un nuevo reglamento, una vez que esté en vigor la nueva ley de bases del régimen local. Que creemos que es fundamental hacer un reglamento, como se hizo en su momento, con el máximo consenso posible y con el compromiso de los tres grupos para que no sea un reglamento de una parte en contra de los otros, que es lo que se pretende hacer en estos momentos en el Ayuntamiento de Saovia. Ninguno, ninguno come la mano del Gobierno Municipal y desde luego no es un pacto de gobernabilidad lo que tiene, sino es un pacto de gobierno y en ese sentido no tengo ninguna esperanza. Y además, sobre todo, cuando no se ha leído ni el propio borrador del reglamento.